Con el patrocinio, cigarrillos que dan risa Policía, policía, de noche y de día, bolillo ventiao Suéltico de puta que te voy a llevar a la UPJ24, por weón Prendamos un bareto que estamos en el gueto Que bacaro como me siento este momento Entrando y cuento la ceniza al pavimento Todo está perfecto y la hierba hace efecto Herva que mata, mata tan bacana Así está en la calle buena cana A Dios mi guana es fucking marihuana Y esta puta vida me la pongo de ruana Policía, policía, de noche y de día, bolillo ventiao Suéltico de puta que te voy a llevar a la UPJ24, por weón Donde no hay puta no hay alegría Donde no hay ladrones no hay policía Donde no hay puta no hay alegría Donde no hay ladrones no hay policía Yo, represé barrio Santa Fe Cómo no, cómo fue, cómo fue Comiendo de la café Hey, hey, you know, you know Centrales Amper 5 R, no le entendí un culo Esa noche busqué el arroche Busqué la traba No la encontraba En el bareto me concentraba Corran maricos que la parca Parca, corro, se agarro mi bareto Y corro A un parcero le iban dando bolillo Le quitaron 50 de gancho azul y de gancho amarillo Según el que llevaba dentro del puto bolsillo Y en hecha marihuana, cocaína y cigarrillo Yo, yo Y en hecha marihuana, cocaína y cigarrillo Yo, yo Policía, policía De noche y de día Bolillo venteado Sube a ti hijo de puta que te voy a llevar a la UPJ 24 Pero por qué Pero por qué Por hueón Cómo no Ah, 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 ah Gracias.